A mi vecina le da por llorar cada que le tocan su gata y cangora Cuando me le acerco y la quiero consolar Me dice que la acompañe, que no la deje sola Me pongo nervioso y me atrae la emoción Y hasta se me ponen los pelos de punta Cuando estamos solos en la habitación Me abraza y me dice que soy una cuca Siento algo raro cuando la veo llorar Quedo sin palabras y sin respiración Todo es por la culpa de ese bendito animal Que para ella es su adoración Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder No deja dormir y a la medianoche Siempre está tranquila allí en su camita Y cuando me asomo con mucho disimulo Se hace la dormida la hermosa gatita Me congo nervioso y me atrae la emoción Y hasta se me ponen los pelos de punta Cuando estamos solos en la habitación Me abraza y me dice que soy una cuca Siento algo raro cuando la veo llorar Me quedo sin palabras y sin respiración Y todo es por culpa de ese bendito animal Que para ella es su adoración Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Ay, 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 mi vecina llora Cada que le tocan su gata y cangora Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder Como es lo más hermoso que ella puede tener Si usted se la toca se puede joder